¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es día 19 de diciembre, hoy es el Vlogmas, día 19, así que bienvenidas a un nuevo video. Miren chicas y chicos, mi peinado que me hice, me hice unas trencitas, quería algo diferente y dije, pues me hago unas trencitas, me hice una media cola o coleta, porque hay personas que le dicen coleta en vez de cola o media cola. Acá en el Víctor ya es bien guapo y les voy a enseñar cuándo vestida yo. Les traigo la blusa roja que me había comprado y traigo este pantalón que es con flores, floreado y es acampanado. A ver si se puede ver por abajo. Creo que ahí se alcanza a ver, ven. Es acampanado, pero yo traigo tenis para andar cómoda porque le van a traer el baby y toda la cosa. Y pues va, está bien a gusto, bien cómodo y es de tener la besta que se estira, estrés. Está bien suave, bien cómoda la verdad. Hola Víctor, les vamos a hacer un outfit con un sándalo blanco, un pantalón de la rose, roto a la moda. Hola Víctor, les vamos con Mickey, que ya están bien sucios. Y el Mickey bien guapo, estamos para nosotros para que te lo vean bien. Enseñales lo que tiene este. Ay, qué guapo. ¿Estamos para allá? Yo voy a ver más. Y luego anda con sus tenis, anda combinado. Véanlo, qué guapo el Mickey. Aquí tiene la enraraña. Ahí, vean. Uuuh, bien guapo él. Miren, el baby bien guapo ya, anda bien abrigadito. Ese gorro está bien bonito, pero vean. Se lo quita bien rápido. A ver, bebé. Nomás que tiene esta cuerda, yo creo que se la voy a cortar. Se la voy a quitar de aquí ahorita. Pero mira, está así tela calientita. Y mira, entre su así chamarrita azul, trae su pan, sus tenis. Y anda bien guapo el bebé, bebé. Guapo. Guapo. Ay, qué guapo tú con tu gorrito del Toy Story. Bebé. Ya está con su gorrito. Le corté el listoncito que tenía de esto de aquí. Se lo quité. Guapo. Guapo. Qué hermoso, ¿eh? Ya se quiere ir. ¿Ya te quieres ir al babay? Ya sabe. Y sé que cuando le pongo los tenis, él sale corriendo. Tenis por dos. Tienes por tres. Yo estoy acá. No. No, no. No, no. No, eh. No, no, no. No, no, no. Hemos llegado a Mundo Divertido, ahora viene el bebé, el bebé se quedó bien dormido, pero ahorita un ratito más se va a despertar y va a andar allá, corre y corre, le voy a andar más corriendo así, me traje la carriola, que traiga la carriola, todo lo que da, porque el bebé, pues, para sentarme en la carriola, la verdad, porque luego pues me canso, ay yo. Ahí está ese Mundo Divertido, está el bol bol, es el boliche, está el Cinemex, una vez fuimos al boliche, ¿no? Sí, pero en ese tiempo no creo que sí ha habido, ¿es verdad? O sea, sí, ni me acuerdo, ¿sí? Cierto, no me acuerdo, pero, sabes que fuimos al boliche, nomás grabamos poquito, pero, bueno, no lo subiste, no, no, no subí, ni modo, muy estacionadamente. Venimos a comer, chicas y chicos, vean el Víctor, vamos a pedir pizza, pizza de la que es de peperoni y yusepina, andamos en el yusepina. Estoy emocionada porque va a jugar, venen Miki, Miki, el bebé, ay qué hermosa, con los pegos, todo lo que va, también Dani, y si ven allá, vean la culota tan larga que hay, todas las personas, me imagino que van a ver la de Spidey, como me dijiste, la película, hay una súper colota. Y aquí ando yo con mi chamarra porque luego me la frío en la noche, y luego refresca, me hace frío. Acá anda el Dani, andamos de rosa, Dani y Dolores, parece que fuimos de acuerdo. Acá anda el Victorín, toda la cosa, vean, ahorita, mira, nos lleva el trencito, acá está todo el trencito, Cúrele, que cura, sí. Sube hasta arriba y de arriba para abajo todo. Los juegos, a ver si estoy viendo los carritos de chocones, hay unas lanchitas, vamos a ver a cualquiera. Acá están las lanchitas, Dani, mira, mira, Víctor, acá está la lanchita. Allá van los carritos de aquí, miren, los van a manejar ustedes también. Para allá están los quietos de chocones, acá está la montaña rusa. Miren, aquí es Víctor, Dani, que está allá, como si fuera una montaña rusa, ¿no? Allá arriba, mira, por ahí suben, no me bajan estos niños. A ver, a ver, mi, quién joda. Corre, corre, vinimos sin nada. Este era el Dani, están a subir a estas lanchitas, bueno, si no están lanchitas, ¿no? Están a subir ahí. Vean. Para allá están los carritos de aquellos, no son chocones, son otros carritos. Miren, allá está el barco, aquel que está allá, de aquel lado atrás. Ahí están explicando la gente del Dani. Ahí va. Miren, Miki, miren, Miki, miren, al Víctor, al lado, y al Dani. Miren. Miren. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Venimos! ¡Victor! ¿Te gustó ir al paseo? ¡Sí mamá! ¡¿Y a ti Dani? ¿Te gustó el paseo? ¡Viendan los niños! ¡Llegamos a la casa! ¡Llegamos a la casa! Ya llegamos a la casa chicas, chicos ¿Cómo están? ¿Me entienden a Victorín? ¿Está divertido, Victor? ¿Sí? Ah, si el Mickey está bien dormido Pues el Mickey es que llegó cansado Pues a Juy, Juy, imagínense Y el baby, ¿verdad? Ay, que alaba, mami Le puse un pantalloncito pijama Bueno, pues yo agarré, chicas y chicos Un vasito chiquitito Una tacita chiquita de soda Su tarronzote de soda Salud Ay, qué rico Tengo unas papitas Ay, ya volaron Estos son churritos Tengo papitas, pero de las Unas que son picosas Tengo estas fritas Son picosas No, esas no picosas Son picosas Son de queso Pero dice que tiene queso Miren, pues ya las abrí Vamos a ver qué tal Una pica Son de queso Pon el limón Ahí queda un limón en el refri De más o menos No son tan ricas Bueno, chicas y chicos Espero les haya gustado este video Dejen su like Suscribanse a mi canal Activen esa campanita Para que no se pierdan ningún video Comparten este video Con todo el mundo Con la amiga Con la prima Con la tía Con la vecina Con la hermana Con la suegra Con todo el mundo Y nos vemos en un próximo video Bye Y gracias por su apoyo